¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Por el Mundo. Estamos con la señora Susana Jiménez. Última noche juntos. Última noche que soñé contigo. ¿Estamos en el museo? Claro, de Wynwood. Son varias cuadras donde todo está así pintado por artistas. Es fabuloso. Empezó, sí, porque era un barrio muy hasta peligroso, te diría. Pero empezaron a venir artistas y a pintar y los dejaron. Y fue creciendo, creciendo, creciendo. Y mirá lo que se transformó. Un lugar turístico fabuloso. Donde vienen los artistas y mirá lo que hacen. Está esta bope esponja ahí, mirá. Están todos ahí. Allá, allá está bope esponja. Le hicieron nuestra versión con dientes más grandes. Con mi dentadura le hicieron. Claro, un homenaje. Como estamos en la misma empresa. Mirá qué genial es esa mujer de vino. Mirá, es la enorme. Y esto es como un museo donde guardaron los mejores artistas, sus trabajos. Hay unas lámparas gigantes también que se ven ahí que están buenísimas. Realmente hay de todo. Pero bueno, vamos a ir ahora a conocer a una gran famosa que nunca da notas. Y nos vamos ahí. Hay una famosa, muy famosa. No da notas. Que nunca da notas, nunca habla. Puso un negocio acá cerca y la vamos a sorprender ahora en instantes en vivo y en directo. Genial, bueno, bueno. Pero antes de eso, ¿qué te parece si vamos a hacer un poco de jet ski desde la casa de Susana Jimena? Yo me agarró por los pozos y estaba segura que me lo iba. Estás listo para hacer. Yo vengo acá con el... Agarrá, agarrá. Mirá qué buen mozo, mirá. Esta ahí me la regaló Susana. Yo ayer entramos a un lugar y yo veo unas cosas divinas, divinas, divinas. Todas copias, imitaciones, imitaciones. Esta es copia de Galeano, pero exacta o más linda. Y me costó 39 dólares. Claro, sí. Un Galeano original sale como 500, 600 dólares. No, mamá. Pero muy bien. 1.800. 1.800 dólares. 39 es igual. Y me la regaló Susana. Así que... Me queda genial, pero mirá lo generosa que yo. Pero me queda... Pero genial. No, no. No, si está en el Bayside. No. Bueno, muchas gracias por el regalo. No, por favor. Bueno, vamos a ver. Hicimos jet ski con Susana Jiménez. Miren las cosas que han pasado. Ah. Llegó el momento de deportes acuáticos y mirá qué diosa. Ahora, yo digo una cosa. ¿Qué más te hace falta que yo haga? Porque me tira de precipicios. Son, digamos, de la China, no sé dónde. Me hiciste subir las escalones. ¿A gustar? Me estás dando una idea. Podríamos agregarle unos tiburones. Mojito. Ayer como se llamaba Mojito. Qué rico. Este carriacho te gustó. Me gustó. Hace meses que no tomaba. Me gustó. A priori estaba rico. Y ahora, mirá. Falta poco para primero que llueva. Sí. Te digo. Y después... Yo veo que nos cae un rayo. Hola, chicos. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, a Bárbara para andar en tu moto. Chicos, rápido, porque la sacamos de otras casas, la moto. Antes que se den cuenta. Antes que se den cuenta y venga la policía. Oye, espera. ¿Está bien? Por lo menos. No. Se cansó. Ahí se fue. Se fue. Uy. Pará. Pará. Pero aparte no se empapó con el chorro de agua. Vamos a hacer un pequeño detendido por la casa de los famosos. Esta es la casa del máximo millonario que se construyó la viagra. ¡Gracias! Esta es la casa de Fred Estefan, muy bonita también, muy bonita. Vamos a ir ahora a mostrarles la de Ricky Martin, que vamos a ver si es una Susana viva. Gracias por la casa de Ricky Martin, que está ahora con Enrique Pinti, con Enrique Pinti, con Enrique Iglesias y con Satra. Bueno, está repasionado, está de verdad. Llegamos al lugar, la perdimos a Susana porque estaba lloviendo, pero... Pero nos llegamos a un lugar que tiene un aroma importante. ¿Qué es esta isla? Esto es Monument Island. ¿Tiene un abelisco? Sí, hay tres. No hay guardavidas, no hay policía, es como la isla de la fantasía. Vale todo. Bueno, llegamos. Estamos acá. ¡Halo! El tipo de expedición Robinson. El tipo de expedición Robinson, pero bueno, buena onda. Sí, claro. Están todos felices. ¡Ah, mirá! ¡Asado! ¿No hay choripán? Parece que no hay choripán. La gente no quería mover si había un choripán o un... No, no. Un bife de chorizo. ¿Oye si no trajimos chorizo? ¿No la vieron a Susana Jiménez? Porque la perdimos y no la vimos nunca más. ¿La vieron a Susana? No la conozco. A Caterine Full Up. A Caterine Full Up. Ah, bueno, se la vamos a devolver. No la queremos más. ¿Susana volvió? Ah, no. ¿La volvió? No. ¿No se salió con ustedes? No, se la va a llover. No sabemos lo que había pasado y la vamos a buscar. No, espere. ¿Qué hacen acá? Vayan a buscar a Susana. Después son las lluvias. Sabemos dónde están. ¡Susana! 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 ¿Se perdió? ¿Dónde está Susana? ¡Susana! ¡Susana! Bueno, ahí veíamos, finalmente la encontramos a Susana y acá estamos caminando por esta calle. Era un rato show de Drag Queen. Vamos a meternos en vivo y en directo. ¡Ay, qué divertido! Me tengo que poner algo más sexy. Porque si no me matan. Está sexy. ¡Qué divertido! Mirá, Lovely Denim. Yo te voy a comprar algo, porque vos me compraste la camisa. No, pero a mí no me importa. No, no, no. Yo me pongo en gastos, me pongo en gastos. 39 pesos. Es un local nuevo que abrió hoy. ¿Hoy? Entonces, sí, es nuevo, nuevo. ¿Cómo puede ser? A ver, no sé quién. ¿Querés buscar algo? Señorita, quisiera... Lucía. Lucía Celasco. Lucía, ¿estás trabajando? Pero Lucía, no puedo creerme. Me da una cosa en el corazón. ¡Trabaja! Viene todos los días a trabajar. Sí, la única que trabaja en el corazón. No, no. Además de vos, obviamente. Bueno, Manuel también trabaja, ¿no? Sí, Manuel también. Pobre Manuel. No, tenés razón. Pero Lucía, ya se pone un poco nerviosa la cámara. Tiene las manos. Nunca, es que nunca la vemos en cámara. Creo que es una de las mujeres más lindas de la Argentina y del mundo. La más linda del país. Fede siempre me dice, tu admirador es Fede. Mirá la camiseta que tiene de Sandro. ¿La compraste acá? Bueno, muy linda. Pero estoy viendo que la campaña fue hecha por ella también, ¿no? Sí. Ay, qué linda que estás, Lucía. ¿Qué linda? ¿Qué linda? Sí, linda. ¿Viste la campaña en Buenos Aires? ¿En Buenos Aires fue este? ¿Una chica o un chico? Una chica. Una chica. Ay, qué osado, ¿no? No, yo dije que es el chico. Mira, un negrito viví. No, no, una chica. No es una chica. Pero bueno, pusieron el local y estás trabajando. Seria esta. Parece Victoria Beckham. Seria. Es así, es tipo top model. No, ya sé. Pero viste que nunca sonríe igual. No. ¿No es cierto? Porque, Lupita. Yo le digo una chica. Es raro porque la madre es una sonrisa. Mercedes. Mercedes está bien. Muy desenvuelta, Mercedes. Mercedes, no, pobre Mercedes. Mercedes se ríe, pero cuando vimos el otro día la vida de Victoria Beckham, y Beckham, su marido, ella no sonríe nunca porque le dice que le queda mal. Que le ha... A Dios no le gustaba la sonrisa. La tiene tan estudiada... Me paro, sí. Ah, bueno. La tiene tan estudiada que siempre hacía... Prefiere no sonríe. Claro, el look. Tipo top model. Todas unas cosas así. Y así, y le queda bien, y es divina. Bueno, como ella, que es hermosa también. ¿Y qué, te mudás acá ahora? ¿O lo entiendo? A la casa de... No, no, me echaron. Estoy durmiendo en un colchón acá porque me echaron. ¿La echaste de tu casa? No, no. Nosotros hicimos un trato. Veremos a ver. Es el escándalo. Soy ahora como la doctora Polo. ¿Qué ha pasado? Caso cerrado. No. Yo jamás la echar. Hicimos un trato. Yo... No, bueno, no. ¿Eh? El trato parece que no quiere que se escuche. Hicimos un trato. Yo le compré un departamento en Buenos Aires lindo, que todavía no terminó de decorar hace un año. Y no es un departamento que vos decís, es enorme. No, un departamento normal. ¿Te gusta la decoración, capa? Sí, necesitaba capital para poner. Bueno, está bien. Sí, bueno. Pero porque hay que ayudar. Entonces le dije, yo te doy todo esto, pero en casa no viví. No te quedás. Acabo de cambiar las alfombras blancas, eran, antes de que ella fuera con sus amigas. Y, bueno, entonces, y ella aceptó el trato, ¿no? Aceptaba. La rompió una... Quiero ver qué dice ella. El alegato. Es verdad, le quemaste una pava. La pava francesa. La pava, mirá, acá. La pava más fea que vi en mi vida. Yo la vi, era horrible la pava. Fea, no, la pava. Y si te viene a quemarla. ¿Cómo se llama? La pava. La pava blanca. Como una, la trasera de una pava francesa, la puso 50 minutos para calentar como en Buenos Aires, y esto hace, zuc, y ya te calentó. Esto estaba ordenado, yo lo vi por la ventana. Yo lo vi ordenado también. Otro, te doy la foto. Te doy la foto del cuarto, ¿eh? Ah, no, porque la valija. Es un poco desordenada. Yo te entiendo porque yo soy muy desordenado también. No cuelga nada. La valija es como su placar. Abre y va sacando, sacando, sacando y tirando. Como no tengo casa porque me vaya, que no sé qué, no desarmo la valija. Claro, porque... Mirá qué, pobre... Pero se mudó ahora. La foto del besor, ¿eh? Ah, la tengo. ¿Quién me la había mandado? Esperá, mamá. Yo no le miento a la gente. Las pruebas, viste, tipo Doctor Apolo. Queremos las pruebas. ¿El asado es verdad que 22 personas en el jardín? ¿Qué hiciste un asado? Sí, eran 50. 50 personas. No la encuentro. ¿Quién me la mandó? Bueno, así nos peleamos en París. En París, en París. Ah, no, no, no. Uh, hay pruebas. No, no veo. Hay pruebas. Mirála. Ya tenemos. Por favor, la máquina. Ah, bueno, bueno, sí. Hacéle un buen plano. A ver, ahí lo estamos viendo. Ese era el cuarto de ella que yo lo uso normalmente. ¿Vos viste el de Marley? No. ¿Vos por qué no viste el mío? Esto para mí es ordenado. Marley no es mi nieto. Ni vive en mi casa. Yo soy igual. Yo dejo la valija a ver y voy agarrando a ella. Sí, soy un desordenado terrible. Mi vieja ha sufrido. ¿Qué signo sos? Géminis. Ay, qué raro, porque Géminis es ordenadísimo. ¿Eh? No es mi caso. No sé. Ella es de Sagitario. No, Sagitario. Noviembre. Bueno, pero mirá cómo trabaja ahora. Puso Lovely denim acá en Weenwood. Está todo ordenado en el local. Tiene ropa divina. Me decís, ya hoy, ya el primer día, ya estuviste vendiendo muy bien. Sí, vendimos. Así que si están en Miami, vengan a ver a Lucía, que va a estar trabajando. Lo podés comprar, dice Lucía. Corto, Lupi. Claro. Comprá lo que quieras. Comprá. Bueno, son para chingos. Vemos un desordenado. No hay cuotas. Y solo efectivo. Y solo efectivo. Ah, porque todavía no te llegó el post de la tarjeta. Eso es corto. Pero qué talles son muy chingos. No, ese te va bien. Ese te va bien. Ese es divino, mirá. No. ¿Qué es este? A ver. Sí. ¿Qué es large? ¿Cómo va a ser large? Mirá el tamaño de esta cinturita. Esto se estira, se estira. Mirá lo que llegó para mi compra. Mirá. Mirá, esto es hermoso. Ahí tiene, le dimos la billetera para que compre en efectivo. Para ver, sin saber los precios, es necesario que sepamos los precios. Y una propina que le agregue. Y un porcentaje para nosotros que cerramos la venta. Sí, nena, lo metimos un montón. A Qatar sabés quién va a ir, ¿no? Esta. Último momento. Porque dijimos, vamos a Qatar juntos al fútbol. No sabe qué precio, ¿y vos cómo vendés? Sale lo que sale la pava. Chicas, no sé. Dicía, tenés que saber los precios. Bueno, pero tiene que escanear, ¿eh? 200 no puede. Le está sacando la paga. Le dice 200. 200. Me quiere robar, dice. Con descuento. Con descuento, 200. Pero, ¿cómo? ¿Acá debe ser más grande esto o más? No, no. No, esto es small. Small. Bueno, yo necesito large, pero... Bueno. Hemos logrado que Susana le compre algo a Lucía Celasco y tiene que venir a Lovely Denim y la van a ver trabajando. Y volvió a la armonía la familia. Ya está cada una en su lugar. Ella está en su lugar y yo en el mío. Ahí, ahí. Su precio no está al punto. Quiero saber. 80. 80, ¿ves? Ustedes me querían dar. Está bien. No, me lo envolvé. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Vamos! Muy bien. Y la queremos ver después la foto de ella con el... No tenemos cambio. No tenemos cambio, le dice. ¡Viva! ¡Es genial! ¡Es genial! Lo hace muy bien. 100. No hay cambio. Cambio brutal. No hay cambio buenísimo. ¡Venga! Bueno, 20 de propina para las chicas que recién empiezan a bravo. ¡Ay, una pizza! ¡Ay, la muestra! ¡No! ¡Una pizza! ¡No! ¡Viene una cajita! ¡Ah! ¡Está hermosa la cajita! ¡No, mí me pertenece! ¡Te la llevas! ¡Ay, mírame! ¡Ah, hermosa si te la llevas! ¡Oh! ¡Mirá, mírame! ¡Felicitaciones! Eso es lo que yo usaba. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. ¿Te acordás que llevaba una carterita y era colorado? Está la nueva. Bueno, felicitaciones Lucía, las chicas, a todos los que te pusieron el local. Vengan a Wimboot a verla a Lucía que está trabajando y todos los días va a estar trabajando. Acá ahora cierran. Sí, acá ahora cierran. ¿A las nueve? Ya están cerrando. ¿A las nueve? Claro, estamos dos horas menos acá, por eso está todavía... Muchas gracias por habernos recibido. No, mi amor, gracias por recibirme. Gracias por recibirme. Un placer. Y no muestro a tu novio porque soy... No, no. No va a mentir. Está el nuevo novio por ahí en la puerta. Basta, basta. Claro, nunca habla, nunca se muestra en tele. Pues esto fue un milagro. No, pero le tenemos que decir a la gente que cuando venga aquí la cosa es barata. Ese pantalón es divino. 80 pesos, está bien. Son dólares. Cambio a dólares. No, no. Creo que pensó que eran pesos y se acaba de dar cuenta que pagó dólares. No lo vivemos. No crees si se hace el cambio. Pero bueno, ¿no? Pero es divino y le voy a escribir. Ah, ¿lo están grabando a alguien? Se lo voy a mandar a Arme. Sí, estamos la tele al aire. No, pero... Están vivos, vivos. Vamos a ir al Frosty Museum, un lugar de ciencias. Le mandamos un beso a Mercedes. Aunque puede estar viendo a Uruguay y Argentina, ¿no? Ya pasó el partido. Ya terminó el partido, claro. Ya terminó. Vamos a ver Frosty Museum y nos vamos en vivo. Frosty, perdón. Frosty, que es un museo genial. Fuimos con Claudio Bonetario. Y en un rato ya estamos con las Drag Queens, en vivo con Susana Jiménez. Gracias, Lucía. Felicitaciones. Gracias, mi amor. Qué lindo verte acá de vacaciones. De vacaciones. Qué increíble venir de vacaciones y encontrarte con vos. Encontrarnos. Me encantó. Me encantó. Estás haciendo teatro. Estoy haciendo teatro, en el Teatro 8, sí. ¿Y cómo te va? Nos va re bien. Llamamos soldado todo desde que empezamos. Mira, mira, mira. ¿Cuál es con el boludo ese? Debe ser un boludo que frena cada rato. A ver. ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? Ay, mirá quién es. Ay, es Marley. ¡Eh! ¡Qué casualidad! ¿Qué estás haciendo acá, Marley? No te invitará a alguien. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo acá? Mirá a Miguel del Ceg haciendo en la tota. En 1950, ¿no? ¿Se creó este museo? ¿Cómo se ve? ¡Ja, ja, 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 ja! Pará, y Philip and Patricia Frost. ¿Tenés que se llama el museo así? Sí. Tiene acuario, tiene todo sobre ciencia. Es inédito todo esto para mí. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Estoy confundida. ¿Dónde estamos? ¿Qué es un museo? ¿Qué estás viendo, Dante? Eh, añón. ¿Un avión? Yo estoy viendo... ¡Añón! Es un fish. Mirá los colores. Esos son corales. Mirá, ahí hay unos buzos. ¿Te acordás cuando buceamos en Singapur con tiburones? Con tiburones. Te olvidabas de compensar y te tuvieron que llamar. Y me quedé yo solo con los tiburones. Dios mío, qué lástima que no te comieron. Son corales vivos estos. Es para preservar la biodiversidad de los arrecifes de acá de la Florida. Tomá, como estudié. Estamos en el sector Caribbean Vista, ¿no? Mirá, un delfín. Delfín, Dante. Mirá, Mirko. Mirá, Mirko, delfín. No, no hay delfín. Ah, no hay delfín. No vengas. No hay delfín. ¡Hola! Mirá, ahí vienes. Son re curiosas. ¿La tocaste? ¡Ay, muy bien! ¡La toqué! ¡Guau! Miren la medida, ¿no? La dimensión. La verdad que también todo el sting ese que tiene atrás es peligroso porque también te puede llegar a clavar. Por eso siempre hay que tener cuidado de acarizar las de arriba. La electricidad. No, no, no de electricidad, pero lo pueden clavar. Ah, ¿a quién te pueden clavar? Toda la inteligencia fue al comienzo que tenía toda la impunidad. Ya está. Ya no tengo más de pichos. Ya te tiré todo. Pero sin espacio, ahora volvió a cero. ¿Es el pez globo, Mirko? Es un pez que es peligroso, porque hay que saber cortarlo. Hay partes que no se pueden comer. ¿A qué se parece ese? Asolidante. Ah, mirá, vos podés cambiar la geografía, mirá. Cuanto más elevado, más rojo, más bajo verde y bien... ¿Verde qué sería? Lo azul es el océano. ¿La arena de dónde es? No sé. ¿De la arena? De la playa. Vente, contesta a las tarajenses. Que preguntaste, la contesta el lirio. Increíble lo que hemos logrado. Muy bueno, te felicito. Es una obra de arte. Una obra de arte. Pongamos el cartelito, Alejandro Barley Wade. Llegamos acá a la parte de abajo, donde tenés como la... Se ve la parte de abajo. Estoy con mucho vocabulario. El grosor... Eso no lo tenés. El grosor del vidrio... Porque tiene que ser muy grueso para sostener semejantes toneladas de agua. ¿Cuánto tiene el grosor del vidrio? Pensé que iba a tirar el dato. Bueno, dame el igual y volvés. No, tres pulgadas. Uy, cagada. Tres pulgadas y medio son... Esto. No son tres dedos y medio. ¿No? No, como así de grueso. Es así. ¿Sabés cuántos litros hay en este tanque? ¿Cuántos? 18. Muy bien. Cerquita. 1.8 millones de litros de agua. Es verdad. ¿Viste? O sea, 1.800.000 litros. Acá, mirá, tenemos todas las tablas periódicas. Vamos a armar entonces combinaciones. Yo aprieto oxígeno. El litio, sabías que es para las baterías, ¿no? Y el litio, que es para las baterías. You discover a chemical reaction. Mirá, acá voy a hacer una reacción química. Esto es lo que pasa cuando juntás litio y oxígeno. Calcio. Calcio. Platino. No, no, tenés que... Yo tengo que elegir uno, esperá. Esperá. Bismuth. Y oro. No, no pasa nada. Nunca más lograron una reacción. Sodio. Y cloro. Chlorín. ¿Qué chemical reaction de clorín? A ver, ahí está. Acá está también. Mirá la reacción que hicimos. Wow. Sodio y... Somos dos taradas. Mirámos, ahí estaba todo gigante acá. Sos un genio. Sos un genio. ¿Al pedo venía a este museo con ustedes? No entiendo. ¿Quién se le ocurrió la nota de venir a este museo con ustedes? Es un lugar donde uno puede ir tocando las pieles y ver de cada animal el pelaje. Mirá. De la nutria marina, mirá. A ver, toca la nutria. No, toco la nutria. Suavecita. Es muy interesante conocer todo esto sobre las pieles y también sobre los humanos, ¿no? Porque nuestros ancestros tenían un montón de pelo que los protegían, ¿no? De la luz solar y demás. Totalmente. Eso se fue perdiendo y entonces por eso creo que la evolución también humana hizo que cada uno tuviera distintos colores de piel, ¿no? Porque hay lugares donde hay más intensidad de luz, hay lugares donde hay menos intensidad de luz y eso hizo que todos tuviéramos distintos colores de piel. No solamente hemos visto la ciencia y el acuario, sino también hay un planetario. Hay un planetario y es uno de los planetarios más grandes de Estados Unidos. Los títulos, llegamos y justo terminaba. Siempre es un éxito a nosotros. Sé que está todo bien. Los títulos son hermosos. Estamos en vivo y en directo. Estamos desde Palas, un lugar donde es un drag show, drag queens, que van a estar acá bailando. Todo el mundo está comiendo, tomando, bárbaro, y vienen las drag y hacen su show. ¿Viernes de la noche? ¿Qué hora es? Son las... Esperá, esperá, vamos a... Acá son nueve y medio. 23, 28. En la Argentina, 21, 28 acá. Son dos horas menos. Bueno, la verdad que el lugar es un éxito, está lleno, lleno de gente. Siempre está lleno. Está lleno. Dicen que viene una chica, una drag queen que va a venir ahora, que hace un show increíble. Ahí está empezando. Ahí está la presentadora, mirá. Es más alta que yo, ¿eh? Pero sí, es más alta que vos. ¿Vos habías sido un show de drag queens ya? No. Nunca. Primera vez. Bueno, vos sabés que el término drag surge de 1850, cuando había el burlesque y el bodeville. Los hombres se vestían de mujer para el teatro y le decían, dress like a woman. De ahí, dress as a woman. De ahí salieron las letras para drag. La palabra drag. Y ahí está llegando la estrella de las drag queens. Estamos en vivo y en directo. A ver. La gente más rara del planeta está acá. Me encanta. Sí, los que están acá, hay de todo, ¿eh? La gorda no me dijo. Te están tapando. Ahí llega, ahí llega. Es la Lovato. Es igual de cara a Nelly de Lovato. Nelly de Lovato. Naranja. Lista. Estamos en vivo y en directo para Telefe. Esto es un show de las mejores drag queens aquí en Estados Unidos. La trajimos a Susana. Estamos tomando un vino blanco y disfrutando del show. Cuando se trata de defender a mi país y representarlo, lo voy a hacer con puñas y dientes. Pero mira qué cuerpo, ¿eh? ¡Guau, guau, guau! ¡Ey! Muy buen cuerpo, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Ey! 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 Bueno, la tenemos acá atrás justo. Ahora, va a empezar a ir mesa por mesa. y hay que poner algún dólar o algo, vamos a ponerle. Ah, vos también estás preparado. Todo el mundo le da un montón de dólares, con lo que está el dólar. Se hacen más de 100 dólares. Pero mucha plata le estás llevando. Es que realmente es un show impresionante. Es muy linda aparte. Impresionante. Cómo se mueve, justo tal con el pelo, lo revolcó, se tiró de la puerta al piso. Pero hay casas más de 100. ¿Cuánto de 100 dólares? ¿Cómo? ¿Cuánto de 100 dólares? ¿100 dólares? Ya perdí la cuenta. 200, no, 20 mil pesos. 20 mil pesos. Estamos en vivo y en directo desde Miami. Impresionante este show. No, no se puede creer. No, no se puede creer. Pero qué habilidosa. No lo podemos creer. ¿Cómo se? Yo quiero que ustedes vean esa pedra que está allí. Miren esa pedra que está allí. ¿La ven? A esa pedra yo le aconsejo una cosa. Que me mire, me escuche, me observe. Para que aprendan a ser pedra de verdad como yo. Que yo sí soy pedra, marita. Sobre los gafas. No se puede creer el cuerpo que tiene. Es increíble. ¿Cómo se mueve de esa manera? No puedo creer. Me parece un acróbata. Bueno, estamos en vivo y en directo. Y ahí están todos los que están atrás de la baranda, que no hay mesa, que quedan parados. Está toda la gente parada atrás viendo el show también. Es increíble. Gratis. Claro. Es impactante. Bueno, vamos a ir en vivo desde aquí. Vamos ahora a Argentina a conocer un poquito más de nuestro país. Corrientes, los esteros de Iberá, que son maravillosos. Maravillosos. Junta Victoria y Chipolitaque. Y hemos llegado a Concepción. De Yaguareté, Coraz. Exactamente, esa es la ciudad, así se llama, aquí en Corrientes. Mirá cómo nos han recibido. Qué hermoso, los chicos bailando. Vamos a bailar, ¿no? Sí, 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 los niños. ¿Estamos bien? Creo que no. Se pararon todos. Se pararon todos de la vergüenza. Y llegamos a los esteros de Iberá. Acá hay muchos animales. En el Arroyo Carambolita. Sí, hermoso. ¿Los vamos a ver? Director de Parques Nacionales. Guardaparques. Guardaparques. Provincial. Bueno, parece. Pero yo leí lo que decía acá. Acá decía Dirección de Parques. Corrientes. Corrientes. Muy bien, la provincia. Lo único que le enfocamos es la provincia. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar acá? Bueno, acá estamos en el Arroyo Carambolita. Podemos encontrar mucha fauna nativa. Carpincho, yacaré, ciervo, dependiendo del clima, del día y el horario. ¿Yacarés comen comida viejo, por ejemplo? Porque tenemos ahí a un viejo que íbamos a tirar al agua y no sabemos qué hacer. Los yacarés mayormente se alimentan de palometas, de peces. Ah, sí, el calzoncillo. El calzoncillo. Te podemos tirar. Te van a agarrar. Te van a agarrar. Veo todas las actividades que muestran acá. Se cruza también el bote con caballo, ¿no? Pero el agua te llega hasta arriba. Claro, hay distintas actividades que se hacen en la zona. Una es el paso a nado, donde pasan los caballos nadando y vos nadás con el caballo. ¿Pero podés nadar con el caballo? Con el caballo, sí. Y otra actividad es la canoa tirada por caballo, que es la canoa tirada con un poquito más seco. Porque eso no sufren los caballos. No, no, no. En la canoa se desliza sobre el agua, es más liviano que tirar un carro, por ejemplo. Bueno, ¿vamos a conocer la zona? Encantaría. Mirá, acá estamos empezando entonces nuestra travesía y ya nos encontramos con un yacaré, porque está lleno de yacaré. Mirá lo grande que es. No salva el barco esto, ¿no? Creemos que no. Nos vamos a tener ahora. Ahí se va, ahí se va. Ay, nunca vi una así tan cerquita. ¿Y nos come en persona, seguro? Dice que no. A ver, acariciálo, Fede. ¡Ay! ¡Está abriendo la boca! ¡Ay, no! Inofensivo. Son inofensivos. Pero, ¿por qué está con la boca abierta así? Nos están contando que hace mucho calor y entonces abren la boca para refrigerarse. Yo cuando me río. Te dio vuelta la cara, ¿eh? Te dio vuelta la cara. Son robóticos. Tiene un hilo. Bueno, acá en exclusiva tenemos las imágenes. Estos son los primeros carpichos que han dejado Nordelta. Para venirse acá. Hola, sí. Las declaraciones. Queríamos saber qué opinaban de Nordelta. ¿Por qué se fueron de allí? Por favor, es una nota exclusiva. Me dan la espalda. Me dan el culo. ¿Por qué? Me dan la espalda. Acá tenemos los botes de los chicos y acá estamos con Vicky. Vamos a estar haciendo... Cabalgata. Una cabalgata, una experiencia única en la cual los caballos van a llevar los botes. Miren, ahí salió. ¡Ay, qué lindo! Ahí salió. Nos estamos metiendo ya en el agua. En los esteros de Libera, viviendo una experiencia única. ¡Qué inolvidable! Ahora vos te vas muy bien a caballo. ¿Dónde aprendiste? Yo de chiquita tenía un caballo. Ah, ¿no? Me encanta. Se llamaba Sorba. Yo la quería escuchar más. Se llamaba Sordo. Caballo. Sorba. Sorba. Ah, Sorba. Sorba le quería. Sí, bueno. Está bien, está bien. Y acá estamos con Vicky Chipolitaki saliendo de los esteros de Libera. Una experiencia increíble. ¡Bárbaro! Y ahora estamos regresando, pero con la otra experiencia. Ya con el bote. Claro. Como Venecia, pero acá en el medio de... Argentina. Qué lindo que es Argentina, estaba pensando. ¿Cuántas cosas tiene? Un país hermoso. Hermoso. Acá estamos. Acá estamos en vivo. Está terminando el show. Es increíble. Bueno, acá está bailando ella todavía. No, mirá lo que hace. Gracias por venir, me dijo. No me pueden creer. Es una locura. Es increíble. Es de ser de Soleil. Se está tirando. Se está tirando. Se está variando acá en vivo. Ahora mojó a la gente. La verdad es que es muy divertido, Joe. Nos empapó la cámara también. Ahora van a ver gotas ahí en la pantalla. Vamos a ver si podemos hablar o que sea un minuto con ella. Es increíble, Joe, que está cierto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El Ishali de Wichens. Pero impresionante. ¿Dónde sos? De Puerto Rico. De Puerto Rico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar aquí! ¡Un placer! ¡Sos acróbata! ¡Es magistral! ¡Magistral! Muchísimas gracias. Desde chiquito miraba a mi papá bailar y lo copié, pero a mi estilo. Muy bien, muy bien. Lo hiciste muy bien. Sos excelente. Muchísimas gracias. Bueno, recién estábamos viendo la nota de Esteros de Libera y pasó algo. Me llevaron a mí al centro del escenario, pero como estaba la nota al aire, lo grabamos. Esto pasó hace cinco minutos. Miren. Está midiendo, está midiendo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Gracias, Mallorca! ¡Gracias! ¡Impresionante! Todo el mundo le estaba dando plata porque le llevó un montón de dinero. Acá estamos viendo la conductora del track show, que es más alta que yo, mide como dos metros, es gigante ella, altísima y ahora entra otro show, otro track show aquí también en vivo, no sé cuánto tiempo nos queda pero bueno si estamos con tiempo lo vamos a ver porque estamos en vivo y en directo. Hay otro show más, son las 12 menos cuarto en Argentina, 23, 44 en vivo en la Argentina y está saliendo otro show ya en momentos más. Shockeados quedamos, con lo que vimos recién. Esa acróbata es impresionante, me encantó, la verdad que me encantó. El show continúa ahora porque ahora viene otra chica más, están bailando allá adentro, están todos bailando, no sabía que era para bailar, se divierte acá, me encanta. Sí, pero hay mucha gente, miren lo que es acá, afuera, en la calle. No veo a nadie con barbijo, están como relajados todos, ¿no? Están más relajados y ya es como... Es que me da miedo. Viste que uno no sabe, ven, ¿qué piensan? Yo no me lo saqué todo el día porque fui a sacar el registro. Ah, ¿y? ¿Cómo te fue? Una hora y media de cola. ¿De verdad? Casi me bochan, pero al final... ¿Y te aprobaron? Sí. ¡Ay, bien! Podés parejar. Sí. Este, no, pero fue muy bueno. ¿Viste que hacer estacionar para atrás todo? Sí. Toma el test de Marecar, ¿no? No, no, no. El de... El de la vista, claro. De la vista. Bueno, aprobaron. Primero, la máquina estaba media borrosa. Y después ya jodí. Y yo digo, vamos a otra. Fuemos y a otra veía más. Ya. Ya está. Menos mal. Oíme. Bueno. Esto ha sido maravilloso. La hemos pasado genial. La hemos pasado genial, como siempre, te agradezco. Y a mí lo que me da pena, que mañana a las seis te vas... A ver, sí. Le tengo que ir a las seis y media, siete de la mañana, para Las Vegas. El lunes vamos a estar en vivo en directo de Las Vegas con Moria, tu amiga Moria Casal. Claro que sí, bueno, que se diviertan, que lo pasen fantástico. Es muy lindo viajar y reírse todo el día y conocer cosas nuevas. A ver, sí. Se la pasa genial. Me encanta. Pero bueno, vos sos la diosa, la número uno. Y con vos siempre empezamos el ciclo. Así que muchas gracias. Ojalá les vaya brutal. Muchas gracias. Como siempre. Como siempre. Nos ha ido muy bien. Esta semana la hemos pasado genial. Besos. Te queremos, Susana. Te queremos, Marley. Bueno. Se nos va a París para encontrarse con Wanda. Nosotros nos vamos a Las Vegas. Y el lunes estaremos en vivo a las 11 de la noche con Moria Casal. Muchas gracias. Buen fin de semana. Chau. 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 Chau.